muy buenas androides bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo especialmente creado para los usuarios de telegram y muy especialmente para los que llegan nuevo a telegram los que llegan nuevos a telegram les voy a enseñar cómo crear un grupo en telegram y organizarlo por temas todo ello en un tutorial práctico básico android en tiempo real y sin cortes que quiere saber cómo conseguir esto para tener organizado en la nube ilimitada que te ofrece telegram todo lo que tú quieras pues te lo enseño en el siguiente vídeo bueno pues tal y como os he comentado en la entradilla del vídeo lo primero que vamos a hacer es conectarnos con mi huawei mate xs 2 el plegable de juego y nos conectamos en modo plegado ya que no necesito abrirlo para cosas tan fáciles como esta y bueno lo que vamos a hacer bueno fáciles entre comillas porque la gente que llega nueva telegram viene acostumbrado de whatsapp y se encuentra con cosas que no pueden ni soñar que no pueden imaginar lo primero que vamos a hacer es abrir telegram abrimos nuestro telegram y vamos a clicar en la bolita esa azul que aparece abajo a mano izquierda pues bueno pues ahí le damos a más y bueno ahí no porque estoy dentro de un grupo vale ahí tenemos el grupo androides vale el grupo oficial y bueno aquí veis cómo está todo compartido por temas problemas android reglas charla general compartir aplicaciones android 6 bots dudas telegram etcétera bueno lo que vamos a hacer es ponernos en la pantalla principal de nuestro telegram y ahora sí ahora lo que vamos a hacer es en el icono de aquí abajo de la cámara no porque ahí pasaríamos una foto no en el cono de aquí de editar le damos al icono de editar al del lápiz al que está justo encima de la cámara y aquí como veis vamos a darle por ejemplo a nuevo grupo es importante si quieres crear un canal grupo para ti solo no hace falta que invites a nadie para ti solo o para ti tu pareja para ti tu familia tiene que ser un grupo porque los canales no se pueden que no se pueden organizar por temas así que vamos y creamos nuevo grupo le damos ahí a nuevo grupo y aquí nos salen nuestra lista de contactos para ver quién queremos añadir no vamos a darle a nadie le damos a la flechita de siguiente ponemos el nombre del grupo por ejemplo mis cosas mis cosas y auto eliminar mensajes no porque queremos conservarlas en el almacenamiento ilimitado que nos ofrece telegram así que damos a la v el botón flotante que sale le damos y ya tenemos ahí un grupo de hasta 200 mil miembros vale que en teoría sólo vamos a utilizar para nosotros vámonos aquí y nos vamos a la edición desde aquí podríamos añadirle una foto poner una foto al grupo para que lo identifiquemos mejor entre tanto grupo canal contacto que tenemos en telegram vale yo lo voy a dejar así mis cosas ya lo veo bien pues después en una descripción todo eso es opcional y bueno el tipo de grupo lo vamos a hacer privado vale porque vamos ahí a enviar nuestras cosas así que lo vamos a dejar en privado historia del chat oculto vale y el botón que vamos a habilitar es el botón temas le damos al botón temas y ya tenemos un grupo creado para que sea para que lo podamos utilizar en el modo temas o el modo que yo le suelo llamar modo carpetas por ejemplo como si me quedara dentro de ese grupo una carpeta para mis documentos una carpeta para mis fotos una carpeta para mis vídeos una carpeta para mis chorradas que quiero ver después etcétera etcétera vale por ejemplo reacciones todas permisos todo eso lo dejáis tal y como está vale y le damos aquí a la uve y cuando salgamos hacia atrás vale le damos a salir hacia atrás ya tenemos el grupo ves y pone aún no hay temas pues vamos a crear el primer tema tenemos el chat general vale y ahora vamos a crear el primer tema el primer tema sería le damos aquí al más y vamos a poner un tema por ejemplo donde vamos a guardar nuestras fotos favoritas por ejemplo fotos favoritas y puedes elegir un emoticono que lo represente como es de fotos pues buscaría algo de fotos por aquí o mira como puesto favoritas pues pongo el corazón vale le vamos a crear y ahí tenemos el canal de fotos favoritas vamos hacia atrás hacia atrás y veis que ya tenemos fotos favoritas y el canal general vamos a crear un nuevo canal para que lo veáis fotos favoritas pues venga pues vídeos favoritos vídeos favoritos le damos a causa podemos elegir el icono a ver si veo algo que tenga relación con vídeos ahí está le damos a crear y ahí tenemos vídeos favoritos y si vamos a de atrás ya tengo los dos canales vale como compartir las cosas ahí ahora pues bueno pues estás por ejemplo en una web o estás viendo un tick tock o estás viendo un reel de instagram y quieres compartirlo pues simplemente das al botón compartir buscas telegram y te saldrá el canal mis cosas dentro de cuando le des a mis cosas te saldrá donde lo quieres poner en mis vídeos favoritos en mis fotos favoritas por ejemplo vamos a crear otro donde ponga por ejemplo redes redes vale ponemos redes y ahí vamos a compartir por ejemplo por las cosas de redes sociales vale para verlas después ese tick tock que no quieres perder porque es muy gracioso o ese tick tock que no quieres perder porque es un tutorial o ese vídeo que hemos visto en youtube en el canal de youtube de aquí de android 6 que es un tutorial muy práctico pues mira te lo mandas ahí y ya te lo guardas le vamos a crear y ahí lo tenemos vale una cosa muy importante vale estos grupos son para puedes meter hasta 200 mil personas pero cuando estamos compartiendo cosas como por ejemplo tu música y cosas así os recomiendo que el grupo sea privado y que pongáis muy poca gente deis permiso a muy poca gente para que no os va os puedan llegar a banear el canal si tú tienes un canal con tu música y sólo estás tú y tu mujer y tu hijo por ejemplo pues muy bien y tu mejor amigo pero no más no más vale no sé si me entendéis y bueno es así de fácil hacerlo que queréis meter gente pues lógicamente para que no puedan escribir en cualquier chat porque esto simplemente es para compartir valientes a tu gente para compartir por ejemplo tu música haces un haces un tema que sea tu música o por ejemplo haces un grupo que sea tu música y después metes la música en forma de carpetas por ejemplo yo tengo mi grupo de música que lo tengo por aquí donde todo esto es música mi música mi música vale ahí la tengo toda en carpetas mientras en una carpeta por ejemplo euro y ahí lo veis euro ahí lo tengo aquí tengo estopa vale y ahí tengo tenía la de euro que clara bajar por mira que allí y europa triste sisters buenísimo y bueno pues así es como se haría y si quieres meter gente que no que no que o sea si quieres meter gente nueva en el canal por ejemplo darle permiso a tu mujer a tu novia a tu hijo a tu abuela a tu padre a tu madre vale gente familiar gente de confianza es tan fácil como irte al título del canal le das al lápiz para editar y aquí añades nuevas puedes añadir nuevas personas vale como vamos a añadir aquí miembros le mandas en el enlace a un miembro o simplemente le das a añadir miembros vale le das a añadir miembros eliges al miembro que quieres añadir por ejemplo voy a poner aquí vanessa vale voy a poner vanessa le damos le incluyo ahora le doy así ahí hay miembros que se añadir vale y muy importante para que no pueda escribir pues tienes que darle a los tres puntitos le damos a cambiar permisos vale y ponemos que no puede enviar mensajes que no pueda enviar multimedia que no puede añadir usuarios que no pueda fijar mensajes que no puede editar la información del canal y que no pueda crear temas vale si quieres que sea un grupo interactivo pues bueno pues puedes hacerlo otorgando los permisos que tú quieras simplemente damos así y ya está le damos a guardar y ahora tendría y ahora tendríamos ojito a esa parte la cortaré y ahora tendremos con esos permisos para que pueda entrar en el canal y ojear en el canal o incluso descargarse cosas que yo comparta aquí por ejemplo vídeos favoritos o fotos favoritas ella podría entrar y descargarse las fotos porque no tiene prohibición para la descarga simplemente he capado que puedan crear temas y chatear en los temas vale y bueno pues con esto y un bizcocho hasta mañana a las ocho es el dicho que se dice y bueno me ha salido así no sé qué tontería acabo de hacer pero bueno espero que os haya gustado este vídeo espero que les hagáis el máximo provecho a telegram y me despido de todos vosotros deseando esperando que hayáis tomado buena nota de una de las cosas más potentes que puede hacer telegram una especie de chat a los discos donde dentro de ese grupo perdón he dicho chat una especie de grupo a los discos donde dentro de ese grupo vas a poner vas a poder hacer como una especie de servidor de discos donde vas a poner distintos temas vale es muy diferente a discos permisos roles y todo el rollo no existen pero bueno todo llegará vale y bueno lo dicho si os ha gustado el vídeo ya sabéis lo que tenéis que hacer primero dejarme vuestro comentario aquí en la cajerilla y después si no lo habéis hecho todavía clicar aquí arriba para dejar un buen like suscribiros al canal y activar la campanita y bueno que nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego amigos